Nuestra propuesta para el próximo periodo de gestión radica fundamentalmente en profundizar cuestiones que tienen que ver con la vinculación de nuestra facultad con las distintas organizaciones y sectores de la sociedad y que tienen que ver particularmente con el sector agropecuario. Nosotras durante esta gestión que llevamos adelante hemos venido promoviendo y gestionando este tipo de vínculos con organizaciones de productores, con instituciones del sistema científico tecnológico nacional, con estamentos gubernamentales, con otras instituciones educativas porque estamos convencidas de que vinculándonos con los distintos sectores podemos potenciarnos para avanzar y contribuir en nuestro caso en todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, aprendizaje, con la investigación y por supuesto para contribuir a la resolución de problemáticas que tiene la sociedad y que espera también que nosotros como institución pública universitaria aportemos en ese sentido. Por otro lado, nosotras nos comprometemos a seguir trabajando y afianzando todo lo que tiene que ver con la estabilización y la jerarquización de los trabajadores, docentes y no docentes. En ese sentido hemos venido haciendo una política sostenida porque consideramos que es fundamental el logro de esa estabilidad y también poder agilizar todo lo que significa la promoción y la jerarquización cuando es posible hacerlo. En ese sentido nos comprometemos a trabajar, a seguir trabajando en esa dirección. Profesora, les toca un contexto bastante complejo donde se cuestiona mucho la educación pública universitaria. Bueno, ¿qué mensaje quieren llevar? ¿Cómo encaran estos desafíos? Bueno, sí, en este contexto en donde la educación pública está un poco en tela de juicio y estamos atravesando una problemática de índole presupuestaria y salarial en el sistema universitario nacional y en el sistema científico tecnológico nacional, lo que nosotros consideramos y lo que nos comprometemos también es a trabajar permanentemente por acompañar a nuestras autoridades rectorales en todo lo que tiene que ver con el reclamo y hacer conocer, ese también es nuestro compromiso, hacer conocer a la sociedad el rol y la importancia que tiene la universidad en materia no solo de formación de profesionales, que claramente es un rol fundamental, sino también en la generación de conocimientos que sirvan para dar respuestas problemáticas de la sociedad en toda su diversidad, en todos los actores, en nuestro caso, que constituyen el sector agropecuario al cual nosotros nos abocamos. La nueva propuesta la hemos construido en función de las necesidades que hemos visto en este periodo de gestión que llevamos, que termina en agosto, y bueno, en función de las necesidades, ahí partieron nuestras propuestas, por ejemplo, con el tema de graduados, que vemos que están requiriendo formaciones cortas, más específicas, así que bueno, una de las propuestas nuestras está apuntada ahí, a seguir este vínculo con los colegios, con las asociaciones, para que aquellos profesionales externos puedan estar actuando como tutores de nuestros estudiantes y bueno, y los estudiantes puedan hacer estancias, ya sea, ahora probamos un proyecto que poder hacer en estancias en lugares particulares, así que en una clínica veterinaria, en un establecimiento rural, bueno, básicamente la idea es que graduados y estudiantes empiecen a trabajar juntos o por lo menos empecemos a que nuestros estudiantes participen de esa realidad que ha sido uno de los motivos nuestros, ¿no? que nuestros estudiantes tengan muchas prácticas afuera, extracurriculares, o sea, más allá de lo típico de cada asignatura o los viajes obligatorios, etc., que puedan tener una formación académica extracurricular y para eso estamos intentando favorecer. De todas maneras, hicimos 90 convenios el año pasado con un montón de entidades, armamos un proyecto de extensión donde invitamos a todas las instituciones a participar, los colegios, la sociedad rural, a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, para que participaran de este proyecto de extensión donde, bueno, algunos estudiantes pudieron participar inclusive cobrando una beca para una formación en un campo, en una situación real. ¿Cómo están desarrollando la campaña? ¿Están recorriendo la facultad? Hemos, sí, hemos conversado con los estudiantes, hemos conversado con los graduados, obviamente los docentes que nos conocemos todos, así que bueno, es la caminata, conversar con los docentes. Nosotros siempre hemos tenido un decanato muy abierto, así que quien quiera viene, nos han hecho muchas propuestas, nos han compartido ideas, así que bueno, nos conocemos todos y hemos también a partir de eso generado ideas y nuevas ideas que vamos a ir llevando a cabo con la comunidad universitaria, por supuesto.